Me encuentro con Claudia Sandoval, la ganadora de MasterChef, la primera latina que lo gana. ¡Qué honor tenerte aquí! Increíble, increíble. Bueno, ha sido una experiencia. Todavía no bajo de las nubes. Yo era mamá soltera que compartía una cama en un departamento de una recámara con mi hija. Ganar un cuarto de millón de dólares te cambia la vida por completo. Más las oportunidades de poder convivir con la gente. Cuéntame ahorita tu nuevo hijo. ¿Tienes un libro? Sí, mi baby. Sí, Claudia Escocina se acaba de publicar hace unos meses y lo escribí con mucho amor. Se lo dedico a la gente de Mazatlán, Sinaloa, de donde viene mi familia. ¡Exacto! Y honestamente tiene muchas anécdotas muy bonitas por cada receta. ¿Cuál es el nuevo proyecto que viene? Hay tantos proyectos. Bueno, viene el crucero de MasterChef. He estado trabajando con diferentes compañías como AirP siempre, siempre apoyando a los latinos. En todos los aspectos.